La ronda por los sistemas aversivos, hablando primero del sistema del temor, ansiedad, y un poco, bueno, sistema del temor, ansiedad. Entonces, generan una alta actividad fisiológica asociada a la respuesta del estrés con una sobrecarga alostática bastante fuerte. Este sistema del temor, pues básicamente se siente como una sensación de inseguridad, de desprotección, de amenaza, de impotencia, de falta de control sobre el contexto y sobre uno mismo. Y también, pues, las sensaciones de impotencia y ansiedad que se generan muchas veces cuando el temor es dirigido hacia un evento que no está presente, ¿no? A nivel de conductas, lo que vemos principalmente son conductas de evitación, ¿sí? Entonces, es lo que más compone esto, conductas de evitación, huida y escape. Incluso, pues, hay pruebas y hay estilos de personalidad catalogados como tipo BIS, como de inhibición, entonces, conductas de evitación, inhibición, inhibición, behavior, behavior, e incluso que pueden llevar hasta el congelamiento, ¿no? A nivel de anatomía, de fisiología, lo que encontramos es una alta actividad del hipotálamo, en especial, no todo el hipotálamo, que es una complejidad que el hipotálamo está relacionado con todo, ¿no? Cuando hablamos acá del hipotálamo, es el núcleo paraventricular del hipotálamo, básicamente, el que estaría más activado durante este sistema, ¿sí? Dado que es el núcleo paraventricular del hipotálamo, dado que es donde inicia, básicamente, la respuesta del sistema HPA, del sistema hipotálamo, hipófisis pituitario adrenal, ¿no? Con una alta actividad de la amígdala, pero esta actividad de la amígdala sería más para, en términos de temores condicionados y con un sensor de alarma, ¿sí? ¿Listo? Tengan en cuenta, o sea, la amígdala es muy importante para el aprendizaje sobre a qué hay que tenerle miedo, no tanto para sentir miedo como tal. Una, vemos que también hay una mayor activación de la sustancia gris perocoeductal dorsal, ¿sí? Que conllevaría a que se activaran respuestas de, como de inhibición, evitación hasta congelamiento. Y una menor, y vemos que los componentes de, como el hipotálamo, hipocampo, digo, y la corteza prefrontal, son como reguladores atenuadores de este sistema, ¿sí? Entonces, estarían hipoactivados en los casos donde el sistema se descontrola. ¿Listo? Además, a nivel periférico, vemos que todas las respuestas aversivas están mediadas por una mayor activación simpática del eje simpático adrenomedular, mediado por noradrenalina, ¿cierto? Aquí lo vemos. Y por el eje HPA, hipotálamo apitratadrenal, con una mediación de glucocorticoides, en especial de cortisol, hormona liberadora de corticotropina y corticotropina, ¿no? Con una depresión de hormonas como la oxitocina, ¿sí? Y una reducción también de la actividad del sistema dopaminérgico mesolímbrico. Este sistema también, pues, no lo mencioné, pero todos los sistemas apetitivos incrementan la actividad del nervio vago, y este, pues, disminuye la actividad del nervio vago, ¿no? Del sistema simpático vagal. Bien. Bueno. A nivel central, como lo digo, este sistema tiene que ver enormemente con la actividad del hipotálamo, principalmente el núcleo paraventricular, y algunos componentes amigdalinos que ya vamos a ver, y con una atenuación del hipocampio y la corteza prefrontal. Son los principales moduladores y a nivel periférico con el sistema simpático adrenal medular y el simpático y el sistema hipotálamo pituitario adrenal, ¿no? Para mantener la respuesta y la reactividad fisiológica necesaria para incentivar la huida, el escape, y energizar el comportamiento y el gasto de energía para huir o escapar, ¿no? Y todo esto, en su conjunto, lo que crea es la sensación negativa, aversiva, esa presión, ese vacío en el estómago, esa sensación de que no está bien, de que algo está mal, ¿no? Como de ansiedad, de preocupación inminente. Entonces, vemos que a nivel de circuitos cerebrales, entonces, áreas como la amígdala van a ser muy importantes para aprender a tener miedo. Entonces, la amígdala recibe abundantes señales de componentes sensoriales del tálamo y también de componentes corticales asociados a los pensamientos. Entonces, ya sean pensamientos, aprendizajes o señales del ambiente, pueden activar a través de la amígdala los circuitos del tallo cerebral, ¿sí? Haciendo que se activen las respuestas de temor y de ansiedad, principalmente a través de la activación en la sustancia grispera coeductal y a través del locus coriulius y del sistema simpático, ¿no? Entonces, en la amígdala se generan diferentes sinapsis, como lo vemos, entre la amígdala vasolateral, la amígdala central, medial, el núcleo cama de la estera terminal y esto lo que facilita es aprender a qué tenerle miedo, o sea, crear las fobias, las ansiedades y saber en qué contexto debemos temer y a qué le debemos tener. ¿Listo? Ahora, vemos que también hay inhibiciones entre, facilitadas por la corteza prefrontal, por el cíngulo, por el hipocampo, que es lo que permite regular esos temores, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, sería ya la ejecución, si la iniciación de respuesta de temor y de estrés, de la cual hemos hablado, entonces, que está mediada por los núcleos talámicos, la sustancia grisperacueductal, diferentes núcleos talámicos, ¿sí? El núcleo paraventricular del hipotálamo y componentes motores que generan la huida o el congelamiento, ¿no? Entonces, aquí vemos los tres componentes de la respuesta del temor. Las conductas de huida, escape e inhibición, la respuesta neuroendocrina que mantiene la sensación de inseguridad y aumentan el metabolismo durante una situación de temor y la respuesta fisiológica simpática que hacen que, pues, tengas que buscar que se mantenga el consumo de azúcares y energía y se prepare y se mantenga la respiración, la tasa cardíaca para poder sobreponerte a las señales o al contexto estresante, amenazante o ansiógeno. ¿Listo? Estos serían, entonces, más o menos los circuitos complejos que estarían modulando la respuesta a temor, ansiedad y estrés. Entonces, con los trabajos del EDUX, sabemos que la conectividad entre la mitra va a ser esencial para aprender a tener miedo. Entonces, que en los condicionamientos clásicos, donde los estímulos condicionados, pues, lo que van a hacer es generar una conectividad acá, a través de las señales sensoriales o talámicas, ¿sí? Y activando los mecanismos de arousal, de mantener, de gasto de energía, ¿sí? Las conductas defensivas, el sistema nervioso simpático, etcétera, la respuesta hormonal necesaria para sobreponerse a una amenaza, ¿sí? Entonces, vemos lo que les acabo, lo que ya les había mencionado varias veces. Por ejemplo, cuando, si un perro les ladra, ¿cierto? Ustedes, pues, la señal del perro va a ser que ustedes tengan unas conductas defensivas como correr, paralizarse o sentirse muy temerosos, ¿cierto? Mediadas esto por la amígdala. Pero si, por ejemplo, el perro los muerde, y en ese momento ustedes se van pasando por una calle terminada, donde habían ciertas luces y demás, entonces, esto va a conectar ciertos circuitos amigdalinos que hacen que solamente pensar, sentir, ver el lugar, reactive la memoria de ser mordido, y, por lo tanto, pues, se va generando un temor, un aprendizaje aversivo que le llamamos temor, ¿sí? El temor sería un aprendizaje aversivo, ¿sí? Y si esto, pues, compromete enormemente el funcionamiento de las personas, evitando salir a la calle, evitando pasar por esas calles, temiéndole a todos los perros, pues, generaríamos como una fobia, ¿no? Y, entonces, más, pues, ya sabemos cómo se activa esto. Más o menos, esta respuesta, cuando uno es sometido a una situación de amenaza, de temor, de peligro, todos los cambios hormonales que van a mantener esta respuesta de búsqueda de protección, van a durar alrededor, hasta el tiempo, esto, el incremento de las hormonas, la liberación y cómo esto se va controlando, debería durar alrededor de 20 minutos a 40 minutos, media horita, ¿no? Entonces, después de un susto bien tenaz, de un parcial, de un quiz, de, o sea, alrededor de 20 minutos ya debería estar otra vez tranquilo, de 20 minutos a 40 minutos por mucho ya deberías estar tranquilos. Si definitivamente no logras sobreponerte ni a las situaciones amenazantes y peligrosas, pues, entonces lo que vemos es que se está perdiendo la capacidad de hacer la regulación. Esta regulación de esa respuesta hormonal y demás, ya la hemos llamado alóstasis, ¿no? Y es cuando, a partir de diferentes señalizaciones inhibitorias, por ejemplo, que hace el hipotálamo, el hipocampo y el mismo hipotálamo y la corteza prefrontal, se genera, pues, la atenuación de este ciclo de estrés, de esta reactivación, de esta actividad fisiológica, ¿sí? Si no lo logras hacer, entonces, el alóstasis ya no funciona y comenzamos a hablar de carga alostática, ¿no? Entonces, bueno, todos estos serían los circuitos relacionados, una amplia complejidad de circuitos relacionados con la respuesta de estrés, de temor, pero también con la alóstasis, con su regulación, ¿no? Vemos que muchos de ellos establecen conexiones, todas las conexiones gabaérgicas, glutamatérgicas, monominérgicas, con el núcleo paraventricular del hipotálamo, con el núcleo camaleaste terminal de la amígdala, ¿sí? Los núcleos central de la amígdala, medial de la amígdala, áreas hipotalámicas, paripotalámicas, el núcleo dorsomedial del hipotálamo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo este circuito de control. Si esas conexiones, pues, no se establecen, estas muy bien, adecuadamente a través de la vida, ¿sí? Lo que vamos a tener es problemas para sentir o mantener o inhibir o controlar las respuestas de temor, ansiedad y estrés, ¿sí? En este complejo entramado de respuestas de activación, ¿listo? Y entonces, dime. Qué pena, pero creo que primero está Jana levantando la mano, entonces... Ah, bueno, dale que yo iba acá embalado sin ver las manos. Dime, Jana. Te iba a preguntar cuál es la forma de superar una puya, o sea, sí. ¿La forma de superar una fobia? Entonces, tú tomas el teléfono, buscas un psicólogo y le pides cita. No, mentiras. Y, pues, eso lo debe hacer, o sea, tú no superas una fobia por ti solo. O sea, así como tú no te puedes hacer una cirugía de corazón abierto tú solito, ni te puedes reparar unos tendones dañados, ¿sí? Necesitas profesionales en salud o expertos para ese tipo de trabajos, también para poder aprender a controlar tus emociones y superar un trastorno como sea una fobia o un trastorno de ansiedad. Necesitas profesionales que han estudiado por lo menos una década y que tengan cientos de horas de experiencia en ese tipo de labores. Y esos son psicólogos entrenados, ¿sí? Hay muchas técnicas, hay diferentes técnicas, ¿no? Que entonces unas técnicas, por ejemplo, están encaminadas a presentar el estímulo o los estímulos condicionados, por ejemplo, el perro, la luz, el sonido del perro, el olor del perro, diferentes fotografías de perros sin que haya la consecuencia aversiva. Entonces, serían técnicas de exposición, ¿sí? Entonces, en las técnicas de exposición, a través de esta presentación, se, la persona aprende a inhibir o a bloquear la respuesta de la amígdala a través de experimentar que la situación, que ya la amígdala, los estímulos incondicionados, que pena, no predicen la aparición de la respuesta condicionada. Entonces, es un volver a aprender. O sea, las técnicas de exposición lo que facilitan es volver a aprender que ya no te van a poner daño, ¿no? Y eso, pues, requiere varias horas de exposición. Hay técnicas de exposición in situ, es decir, por ejemplo, en la vida real. Entonces, voy, yo te llevo una perrera y te meto en una habitación llena de perros, o de arañas, o de moscas, o de ratas, lo que sea lo que le tenga miedo, o la altura, o técnicas de exposición, aproximación de las situaciones sucesivas. Entonces, primero con fotografías, luego con imaginación, luego con perros de peluche, luego con perros chiquitos, luego con perros grandes, ¿sí? O con videos, ¿sí? O incluso actualmente se utilizan estrategias con realidad virtual en la que tú puedes aproximarte con una sensación de seguridad a los escenarios fóbicos, ¿no? Todo eso es basado en la exposición, ¿sí? Para reconectar esas conexiones amigdalinas y principalmente entre la amigdalena y el hipocampo, para que se inhiba la respuesta amigdalina y no se active la respuesta de temor. Ya con respecto, hay otras técnicas, por ejemplo, de reciclación cognitivo-conductuales, donde tú tienes que cambiar el significado, pensar de otra forma. Cuando pienses en perro, piensa en otra cosa, piensa en que los perros, es como cambiando lo que tú, las creencias que tienen las personas, lo que piensan y recuerdan, y eso es lo que buscan, es establecer conexiones corticolímbicas, principalmente entre la corteza prefrontal y la amígdala y todas estas conexiones, para que tan pronto se vaya activando la sensación de amenaza, de temor y todo, tú pienses y hagas cosas que se contrapongan, que rivalicen con la sensación de temor. Si tú ves un perro, piensa entonces en los perros de caricaturas, en el de la crianza, en el bonito, etc. Si ves una araña, piensa que es una araña. Esos son otros tipos de técnicas. Y, pues, de cada técnica, lo que busca en últimas es bloquear la respuesta amigdalina hacia el hipotálamo y el tallo cerebral para que no se active el temor. Técnicas más radicales, por ejemplo, ya irían, por ejemplo, a modificar las conexiones amigdalinas, dañando las conexiones de las cuales depende la conexión, la memoria fóbica. Pero eso es muy invasivo, eso se ha hecho en roedores, eso se ha hecho en animales, en algunos reportes supuestamente con éxito, en otros no, pero en humanos todavía eso no está probado, ¿no? Sí, implicaría meter algo al cerebro para dañar un circuito cerebral pensando en que te voy a modificar tus memorias emocionales. Eso no es tan fácil. Los que, los neurocientíficos que creen a pie juntillas en todo esto y en la modificación cerebral y el control a través de modificar el cerebro, pues, creen que ese es el camino más óptimo. Yo soy bastante escéptico de ese tipo de técnicas. ¿Listo, Hanna? Sí, sí, señor. Es que, pues, le pregunto por qué para condicionar una fobia, pues, es relativamente, pues, no tan sencillo, pero es más fácil que descondicionarla. Entonces, ya, en serio. Sí, sí, sí. No se pongan a experimentar allá con sus familiares, ¿no? Crear fobias. No, pero tampoco es que sea tan fácil, Hanna. O sea, no es que, o sea, en realidad, y además, pues, yo creo que eso debe ser muy doloroso, uno es poner a una persona en una situación tan desagradable varias veces para generar un estímulo fóbico, ¿no? Bien. ¿Quién iba a decir algo más? Ah, bueno, por ejemplo, ¿qué nos sirve? Los fármacos. O sea, no hay una pastilla que te quite una fobia. Eso no existe. ¿Sí? María Juliana Dávila. Sí, Diego, es que yo te quería preguntar cuando estabas hablando de esto, del circuito de la respuesta endocrina al estrés que hablabas, que cuando, pues, que más o menos entre 20 y 30 minutos y 40, pues, debe haber como un cambio en el que ya otra vez se recule como la alostasis y todo eso. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a las personas que tienen condiciones, pues, que viven en condiciones de muchísimo estrés. Entonces, no tienen como, o sea, pues, no sé si se pueda, pero digamos que los tiempos en los que pueden como volver a regular este equilibrio alostático son muy, muy chiquitos y entonces están expuestas a situaciones de estrés muy seguidas. Entonces, esta, como esta función del tiempo para volver a regular también se altera. ¿Qué sucede como con esas personas o como? Sí, para eso es esta diapositiva, ¿sí? Esto es el modelo básicamente de McEwin y, sí, que ha estudiado bastante esto y es el que ha propuesto el concepto de alostasis, carga alostática y sobrecarga alostática, ¿sí? Que es como el concepto de estrés clásico que se, de Seile, que cuando se habla de estrés siempre es malo. O sea, en términos de Seile no hay estrés bueno y estrés malo o estrés y estrés, no. Para Seile siempre el estrés es cuando ya hay enfermedad, ¿sí? Pero bueno, cuando hay sobrecarga alostática en este modelo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando te ves activado por una amenaza debe haber un tiempo de reestablecimiento. Si el tiempo no es lo suficiente o si la activación es muy frecuente, o sea, tanto la duración como la frecuencia de las amenazas, de las adversidades van a ser importantes. Entonces, cada vez vas dañando los mecanismos de la alostasis. Por ejemplo, de cómo la señalización de glucocorticoides llega al cerebro, la cantidad de receptores de glucocorticoides, la cantidad de neuronas con receptores de glucocorticoides, cada vez se va haciendo. Primero crece y luego se hunde. Entonces, al principio eres muy sensible para generar unos controles muy rápidos sobre esta situación de estrés. Entonces, una exposición moderada desde muy temprano a estresores es bueno para adquirir estrategias de regulación del estrés. O sea, también es muy malo nunca haber sido expuesto a estresores porque no enoculas y no desarrollas mecanismos para bloquear y desactivar de alostasis, ¿cierto? Pero si ya es excesivo, si no brindas los tiempos para recuperarte, que se van generando subproductos tóxicos, o si lo haces demasiado, se van generando subproductos tóxicos a nivel inflamatorio, catecolaminas, epigenética, y epigenética mediada por glucocorticoides. Los glucocorticoides son de las principales señales epigenéticas que existen, ¿sí? Porque su receptor está asociado a la maquinaria genética de la mayoría de las células, incluyendo las neuronas. ¿Listo? Entonces, cuando eso comienza a suceder de forma repetitiva, depende de la edad y depende de la naturaleza, la cronicidad y otras señales de apoyo social, de resiliencia, ¿sí? Depende de varios factores, se van generando más problemas o menos problemas, ¿sí? Pueden ir de algo moderado, como vemos acá, de comenzar a perder sinapsis en grupos como la corteza prefrontal, perder sinapsis en el hipocampo, una reducción del volumen hipocampal, una reducción del grosor de la corteza prefrontal, una reducción en la cantidad de fibras de sustancia blanca, ¿sí? Cosas más leves, hasta más graves, como una atrofia grande del hipocampo y la corteza prefrontal, limitando cada vez más las posibilidades de control emocional, ¿sí? De desactivar todo esto, o sea, cada vez se vuelve más ineficiente. También se ha visto que al inicio puede haber un incremento en la plasticidad de la amígdala, haciendo que cada vez haya mayor sensibilidad a las amenazas, a los estresores, que se aprendan más a responder con rapidez y prontitud a lo que es peligroso, pero con el tiempo comienza a haber un deterioro y una reducción y una atrofia de la amígdala, generando principalmente, ya sea la adolescencia, serios trastornos de reconocimiento, de percepción, de aprendizaje emocional que van a conllevar a estados más psicóticos o depresivos, ¿sí? Entonces, al inicio puede ir desde problemas para atender, problemas para memorizar, problemas para recordar, problemas para responder a problemas atencionales, problemas en funciones ejecutivas, problemas en... hasta llegar a trastornos graves de tipo esquizotípicos, esquizofrenia, trastornos de tipo depresivo, algún síndrome que se conoce como desesperanza aprendida o el síndrome del agotamiento, del quemado, del burnout, ¿sí? Donde las personas definitivamente se sienten que ya su vida no tiene satisfacción, donde se sienten quemadas, se sienten insatisfechas y que ya no dan más y que no sirve para nada, ¿sí? Y, pues, esto, pues, es un camino a la insatisfacción y al suicidio. ¿Ven? Todo esto. Eso a nivel del cerebro, a nivel periférico, pues, esto daña los órganos, esto daña el páncreas. Si se te daña el páncreas, diabetes. Si se daña el corazón, hipertensión, problemas cardiovasculares, el corazón y todo el sistema vascular, ¿no? Arritmias y fallas cardíacas, muerte. Si se dañan las células y comienzan, por ejemplo, se activan genes cancerígenos, pues, cáncer, cáncer de lo que sea, de cerebro, de páncreas, de testículos, de próstata, de ovario, de, bueno, estómago, lo que sea, ¿sí? Entonces, en últimas, cuando llegamos ya a sobre... Cuando estamos hablando de carga alostática es cuando el sistema está ya como en límites y necesitamos darle paso para que se restablezca con un par de meses de tranquilidad y entrenamiento. Cuando ya llegamos a sobrecarga alostática, ya el camino no tiene reversa y ya tenemos enfermedades crónicas, ¿sí? Daño cerebral, daño hepático, diferentes daños. Y, pues, aquí lo que tenemos es que minimizar los daños. ¿Listo? Ya en sobrecarga alostática. Y, bueno, todo esto está mediado, pues, por glucocorticoides. Vemos un poquito... Hay variaciones, no todo el mundo responde de la misma forma, no todo el mundo es igualmente sensible. Lo que más se ha visto es que la epigenética, el receptor de glucocorticoides del NR131, es una de las más importantes, ¿sí? Entonces, se ha visto cómo variaciones ambientales, por ejemplo, en términos de qué tan sensibles son las madres, a los llantos del hijo, por ejemplo, y los síntomas depresivos de... y van a influir sobre la cantidad de metilaciones, ¿sí? Entonces, veíamos que mayor cantidad de síntomas depresivos en la madre, más una menor sensibilidad materna, ¿sí? Entonces, generan una gran cantidad de metilaciones en este gen, haciendo que, pues, en los hijos hubiera una gran cantidad también de comportamientos, problemas de comportamiento principalmente emocionales, llantos frecuentes, problemas de regulación de la conducta, ansiedad, en los hijos. ¿Listo? Entonces, también estos otros componentes de este sistema. ¿Alguna otra pregunta? María Juliana, ya preguntaste, ¿cierto, Laura Rebeca? Una pregunta rapidísima, qué pena contigo. Es cuando... Igual, estos niveles son importantes. O sea, igualmente, hay personas que no tienen cero estrés también, pues, se necesita el estrés también, como para que se active el mecanismo como de equilibrio, ¿cierto? Sí. Sí, necesitas entrenarlo desde la niñez. Entonces, necesitamos que, desde el primer año de vida, los niños sean expuestos a situaciones desafiantes, pero donde perciban que las pueden controlar. Es decir, donde hayan desafíos controlables. La importancia del estrés es siempre que sea estrés controlable. El problema no es el estrés. El problema es estrés sin control. Cuando tú tienes estresores y tienes mecanismos o has entrenado a las personas en que sí los puedan, se puedan sobreponer, esto es favorece. Esto fortalece el tono del sistema de búsqueda y genera que tú tengas mayor percepción de control, generando mayor percepción de control, generando mayor resiliencia a las situaciones desfavorables de la vida. ¿Listo, María Juliana? Sí, perfecto, gracias. Bueno, incluso ahí ya nos estamos avanzando en niveles explicativos bastante grandes, ¿no? O sea, estos son clases que yo básicamente yo dicto como en doctorado. Y Laura, cuéntame. Ah, no se ve el micrófono. Ya. Pero yo te iba a preguntar, ¿qué es porque hay gente que disfruta, digamos, como el terror o el miedo, por ejemplo? Por el sistema de búsqueda y por el sistema también de opioides. Cuando tú puedes suscitar una emoción aversiva con control, él se activa el sistema de búsqueda, de búsqueda para llevarte a una situación de protección, de seguridad. Esto es una situación amenazante, pero percibes que la controlas. Esto lo que genera es también liberación de endorfinas para evitar, o sea, siempre se liberan endorfinas previniendo que hayan posibles daños, ¿sí? Y como tú percibes que la situación es controlable, pues entonces lo que te queda es más el placer que la aversión, ¿no? Entonces, tirarse de un paracaídas. Pues toda la parte de temor, ansiedad, simpática, ¿cierto? Te inundas de endorfinas y catecolaminas para activarte, la euforia viene, ¿cierto? Estás así súper activado y vienen las endorfinas y te dan una sensación de placer para eliminar las posibilidades de dolor si te haces daño, para que puedas huir, ¿sí? Y luego te sientes ya cuando aterrizaste que estás seguro, pues entonces lo que te queda es toda la experiencia placentera y no la experiencia aversiva, ¿sí? Esa es la forma con la que comienzas a interpretar. Entonces algunas personas disfrutan mucho ese tipo de cosas. ¿Sí me explico, Rebeca? Y eso tiene que ver con el sistema del cual vamos a hablar a continuación, que es el sistema de dolor y de tristeza. ¿Sí?